de villanía moral. Yo creo que la respuesta es que le ha funcionado a Pedro, es que ha llegado hasta donde ha llegado precisamente porque nunca ha dicho la verdad, porque siempre que ha mentido le ha salido bien y porque es una forma de entender la política. Es que en su biografía los puntos de mentiras son constantes, y no hablo solamente del doctorado, que por supuesto también, pero los hitos en los que va asumiendo poder están basados en la mentira, en decir lo que se quiere decir y no lo que se piensa en la absoluta ausencia de principios. O sea, si algo define a Pedro Sánchez es que no sabe lo que es un principio, o sea, se lo podría encontrar por la calle y no lo reconocería porque le es completamente ajeno. Así llegó a la Secretaría General del Partido Socialista, así ganó las primarias, así llegó hasta la Moncloa y así se está manteniendo en el poder. Es que es su forma consustancial de entender la política. Entonces, ahora que ha llegado una catástrofe de estas dimensiones, lo que hace es reaccionar de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora, que es mentir por sistema. Le ha ido bien y va a continuar haciéndolo, claro.